Hola, hola, muy buenos días, pequeños bienvenidos. Nuestro cuento de hoy se llama Este libro es para ti, de la escritora Francesca Cheza. Vamos, acompáñenme a escucharlo. Este libro es para ti. Sí, a ti que te gustaría ser un hada en el reino de las flores. Tú, que sueñas con ser una gran buceadora. Pero cuando te despiertas, es más bien una pesadilla. A ti que te gustaría comer pizza cada día. Pero casi siempre hay otra cosa en el menú. Tú, que querías un perro para compartir tus juegos. Y en su lugar, ha llegado un hermanito. A ti que te encanta dibujar. Pero las hojas de papel son tan pequeñas. A ti que a veces te gustaría estar en otro planeta. Porque es tan triste estar aquí. Tú, que siempre estás saltando. Aunque no sea el mejor momento. Tú, que sola quieres utilizar el fotomatón. Pero el taburete te juega una mala pasada. Tú, que querías fabricar una copa enorme. Y al final, te ha quedado bien menuda. A ti que te gusta trepar a los árboles. Aunque lo más difícil no sea trepar. Tú, que crees que siempre es el momento para estar de juerga. Aun cuando es la hora de irse a dormir. Sí, este libro es para ti. Porque te quiero con todo mi corazón. Y colorín, colorete. Este cuento se fue en un cohete. Fin. Bueno pequeños, espero les haya gustado mucho este cuento. Recuerda dejar tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal. Activa la campanita. Nos vemos mañana con otro precioso cuento. Chao, chao.